¿Qué tal? Esto es TVPUC Internacional y el día de hoy vamos a hablar del Estado Islámico. Para poner en contexto histórico el autodenominado Estado Islámico, sería interesante mencionar un artículo aparecido en la revista Foreign Policy que llama a restablecer imperios en el Medio Oriente porque estos habrían sido los únicos que pusieron orden en esta región y el orden sería la condición necesaria para toda otra cosa que consideremos valiosa como garantizar derechos a los ciudadanos. Lo que esta invocación en favor de reconstruir imperios coloniales parece ignorar es el hecho de que el colonialismo europeo es buena parte del problema de origen. Por ejemplo, Winston Churchill decía que franceses y británicos trazaron las fronteras del Medio Oriente con una copa de brandy en una mano y un puro en la otra. Y no paraban mientes en quienes debían vivir en los territorios así construidos, cuál era su cultura, sino más bien en consideraciones como, por ejemplo, no queremos que el petróleo del norte de Irak caiga, de lo que ahora es Irak, dicho sea de paso, caiga en poder de Turquía, o queremos un estado que permita garantizar las rutas comerciales hacia la India. Para no mencionar el hecho de que se crea una monarquía encabezada por un rey que no era del territorio iraquí y que era un árabe sunita, y los árabes sunitas son solo 20% de la población en Irak. No es casual, por ejemplo, que el partido Ba'at Árabe Socialista, el partido del actual presidente sirio Bayar al-Assad y del antiguo presidente iraquí Saddam Hussein, que era el mismo partido, tuviera como símbolo un mapa de todos los países de mayoría árabe, porque era un partido panarabista. Su proyecto no era un proyecto para Siria o Irak, era un proyecto para todo el mundo árabe. Y cuando uno ve el símbolo de Al-Qaeda, se encuentra con lo mismo. Es un símbolo que superpone tres imágenes, el globo terráqueo, el Corán abierto sobre el globo terráqueo y un fusil Kalashnikov. El mensaje es más o menos obvio, imponer la verdad divina al mundo por la fuerza de ser necesario. El tema es que Al-Qaeda tampoco tiene un proyecto para Siria o Irak, tiene un proyecto transnacional. Y estas fronteras trazadas artificialmente durante el periodo colonial son las que están empezando a crujir hoy en día. Hablaré un poco de Al-Qaeda porque el Estado Islámico, o autodenominado así, y digo autodenominado porque según el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, alrededor del 90% de las víctimas de terrorismo en el mundo son musulmanes. O sea, grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico matan fundamentalmente a otros musulmanes. Repito, el Estado Islámico es una mutación de lo que solía ser Al-Qaeda en Irak. Y Al-Qaeda lamentablemente es un monstruo como el que concibió el doctor Frankenstein, hecho de retazos y sobre el cual perdió finalmente todo control. Habría que recordar que Al-Qaeda es producto de la confluencia de luchadores que acuden a combatir la ocupación soviética de Afganistán, respaldados por poderío militar estadounidense o armas y entrenamiento estadounidense, capital saudí y afincados en territorio pakistaní. Digamos, en otras palabras, los enemigos asérrimos de Al-Qaeda son quienes contribuyen inicialmente a su origen de manera presumiblemente involuntaria. A su vez, el Estado Islámico es una decisión de Al-Qaeda que se diferencia de Al-Qaeda en dos cosas. Y lo sabemos por documentos escritos que fueron hallados en poder de tanto Osama Bin Laden como del mentor del Estado Islámico, Abu Musab el-Zarqawi, fundador de Al-Qaeda en Irak. En primer lugar, tanto Osama Bin Laden como Ayman al-Sawahir, el actual líder de Al-Qaeda, cuestionaban el victimizar sobre todo a civiles musulmanes, aunque pertenecieran a la confesión shiita. Al-Qaeda no tenía ningún escrúpulo en matar civiles, siempre y cuando fueran civiles de los que ellos denominaban cruzados, o sea, países occidentales que según Al-Qaeda estaban invadiendo y ocupando territorios de mayoría musulmana, cosa que no era cierta. El problema es que Al-Qaeda le atribuía una vocación religiosa a esta empresa de conquista. Entonces, uno era el dar muerte en gran proporción a civiles musulmanes. Y la otra diferencia es que, y eso lo sabemos por los documentos de Abotabat, o sea, los documentos que se incautan cuando es asesinado Bin Laden, estos documentos revelan que Bin Laden se oponía a la idea de que, digamos, filiales de Al-Qaeda intentaran fundar un Estado en los territorios que parecían controlar, porque aludía que esto generaría una coalición internacional demasiado poderosa como para ser derrotada en una guerra convencional. En cuanto a quienes se sentirían tentados a formar parte de una organización tan sanguinaria como el Estado Islámico, hay que diferenciar los reclutas que provienen de Europa Occidental y Estados Unidos, o en su defecto de Australia, de los que son reclutados en Medio Oriente. En cuanto a los primeros, Oliver Rouen, un autor francés, decía que su perfil social no es muy distinto al de los jóvenes que en la década del 60 y 70 se unían a organizaciones terroristas de filiación marxista. Claro, el marxismo es ateo, el Estado Islámico pretende ser un grupo de inspiración religiosa, pero lo que dice Rouen es que se trataba en ambos casos de jóvenes carentes de oportunidades o en su defecto de un sentido de propósito, y que encontraban un sentido de pertenencia y propósito en este tipo de organizaciones. De hecho, Rouen cita a un ex militante marxista que luego se convierta al Islam en una de sus interpretaciones más radicales. Cuando se le pregunta cómo deja de ser ateo para convertirse en musulmán, su respuesta curiosamente fue, es que hoy en día los islamistas radicales son los únicos que combaten al sistema. Además está el hecho de que, por ejemplo, y esto es otro estudio que apuntala lo dicho por Rouen, está el hecho de que, por ejemplo, una proporción significativa de estos jóvenes o bien no eran religiosos, aunque hubieran nacido en una familia musulmana, o bien ni siquiera nacen en una familia musulmana y se convierten, en algunos casos, en prisión, porque hay una alta incidencia de casos de prisión entre estos conversos, dentro de esta lógica de que tenían una vida, digamos, sin un sentido claro de propósito, a la deriva, y de hecho iban a prisión no por razones políticas, sino por crímenes comunes. Esto en cuanto a los reclutas europeos, australianos, estadounidenses. En cuanto a países como Irak y Siria, y específicamente el caso de la ciudad de Ramadi, lo que tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Tanto Siria como Irak son países en donde ejerce el gobierno un régimen que, si bien pretende ser secular, en el fondo está amparado en el apoyo de los musulmanes de confesión shiita de su país. Y el Estado Islámico tiene apoyo entre los musulmanes de confesión suní, que sienten, por un lado, que son discriminados y marginados del poder, y claramente lo son, sobre todo en Siria, donde además, a diferencia de Irak, son la mayoría, pero además sienten que el Estado Islámico, que se les impone porque ocupa sus territorios sin consultarles, sin embargo, provee algunas ventajas respecto a las fuerzas oficiales. La primera es que, ahí donde tienen control, proveen orden, un bien escaso en países en guerra civil, y por ende muy valorado, pero además de orden, no victimizan a la población por su religión, porque comparten la misma confesión dentro del Islam, suní. El Estado Islámico puede ser sumamente cruel con gente de otras religiones o de la confesión shiita dentro del Islam, por el mero hecho de ser de una confesión religiosa distinta. Pero, si uno es musulmán suní, en principio, mientras no actúen contra el Estado Islámico, digamos, no es atacado por razón de sus creencias. Esta gente cree que puede ser atacada por razón de sus creencias, por las fuerzas del gobierno, de hecho lo ha sido en el pasado, o por milicias de base shiita. Y entonces, aunque cueste creerlo, en estas circunstancias, el Estado Islámico puede terminar siendo el mal menor y ayudar a entender por qué conquista con relativa facilidad ciudades como Ramadi, pese a tener una fuerza militar menor que la del ejército al que combate. porque sectores de la población están dispuestos a unirse a sus filas, a brindarles inteligencia humana, o sea, información, a brindarles recursos o incluso a brindarles refugio, cosa que no están dispuestos a hacer en favor de las fuerzas oficiales. Gracias.